Así es, Nacho. Bueno, nos acaba de llegar mientras Pablo estaba cocinando el pato que la Cámara de Apelaciones decidió revocar el pedido de prisión domiciliaria de Elegante. Recordemos, Elegante, Elian Valenzuela, como es su verdadero nombre, está desde hace casi ya dos meses en la DBI de Quilmes. Ahí tenemos el documento, se resuelve revocar la resolución recurrida en cuanto se otorgó la morigeración a Elian Ángel Valenzuela. Esto quiere decir que la prisión domiciliaria que le había otorgado el juez y luego fue apelada por Pablo Becerra, el abogado de las presuntas víctimas, la Cámara la rechazó, por lo tanto, Elian Valenzuela va a continuar en prisión esperando el proceso judicial. Uno de los argumentos de este documento es que Elian tiene varias causas, además de esta, pendientes y que entonces es preferible que aguarde el proceso del juicio dentro de prisión. También Pablo Becerra, abogado de la presunta víctima, había alegado que temían por posibles amenazas, etc. Entonces, estos son algunos de los motivos que hicieron que la Cámara de Apelaciones decidiera rechazar la prisión domiciliaria de Elian Valenzuela, que según se dijo en los últimos días, ya aumentó en este poco más de mes y medio 15 kilos desde que está en prisión. Además de la cantidad de canciones que él mismo dijo que había escrito. ¿Qué pasó? ¿Que se clavó 15 kilos? 15 kilos. Bueno, come. Bueno, en su momento su mamá había dicho que tal vez estar guardado y estar tranquilo un tiempo le iba a hacer bien. Ya no sé si seguirá pensando esto porque ya va bastante tiempo, pero bueno, ahora tendrá que resolver la justicia a la espera del juicio. Yo he vivido con 15, 20 kilos de mamá un montón de tiempo, así que... Pero en tu casa. Pero en tu casa. A veces en casa, a veces acá, a veces en la radio, a veces en... Bueno, escuchame.